Llegó el momento que esperaba para verte, verte a los ojos y sin miedo conocerte Y si decides llevarme hoy, solo tengo que decir que estoy contento con mi vida Y que al fin voy a partir Estoy de acuerdo que el camino que tomé fue cruel Estoy de acuerdo que el camino que tomé fue cruel Y la verdad que lo avisé, pero nadie me escuchó Quizás el perdón no lo tenga, pero al fin, ¿qué voy a hacer? Toma mi carne, te la doy Toma mis huesos, son de ti Y antes de partir, dame un último beso Y antes de partir, dame un último beso Quizás el tiempo no lo tenga, pero aquí voy a esperar Quizás el tiempo no lo tenga, pero aquí voy a luchar Hablar contigo tan de cerca, me parece irreal Estoy contento con mi vida, la verdad que no lo sé Toma mi carne, te la doy Toma mis huesos, son de ti Y antes de partir, dame un último beso Y antes de partir, dame un último beso Toma mi carne, te la doy